El debate que algunos han montado en torno al cálculo económico socialista entre Rothbard y Hayek, basando la imposibilidad del cálculo económico en la inexistencia de propiedad y, por tanto, en la imposibilidad de que surjan precios de mercado y Hayek en una dispersión muy grande de información que no puede estar centralizada y, por tanto, llegar a una producción óptima. ¿Cuál sería su postura integradora entre las dos para, digamos, combinar? Sí, lo has explicado bien. Yo siempre quiero hacer una síntesis porque veo que el debate, hasta cierto punto, no es necesario porque el punto de vista de Mises y Rothbard y el punto de vista de Hayek son complementarios. Mises entendió muy bien que si no hay un mercado libre y propiedad privada no se pueden fijar precios de mercado para los factores de producción y se hace imposible el cálculo económico. Pero él también, Mises, se refirió a que eso también imposibilitaba lo que llamaba él división intelectual del trabajo porque los precios que se fijan en el mercado permiten que los empresarios descubran nuevo conocimiento, nueva información en forma de nuevas oportunidades de beneficio que les lleva a actuar, comprar barato y vender caro y generar ulteriores precios, los precios de mañana y así sucesivamente. Luego, el cálculo económico es imposible donde no hay precios de mercado porque bloquea la creación y transmisión del conocimiento empresarial necesario para coordinar la sociedad. Es cierto que Hayek se centra en el segundo argumento, quizás porque quería defenderse del ataque de Óscar Lange y los neoclásicos de que era imposible el cálculo económico en términos estrictamente computacionales. Y Mises, que es el que descubre la imposibilidad originariamente a partir de la Primera Guerra Mundial, pues claramente se centra en la imposibilidad de los precios de mercado, pero refiriéndose a que bloquea el socialismo la división intelectual del trabajo. Si en unas pocas líneas o unas pocas palabras hubiese que explicar o resumir cuáles son los errores de la teoría keynesiana a la hora de analizar las fluctuaciones económicas y, por tanto, los rasgos distintivos de la escuela austríaca que pueden tumbar inmediatamente la teoría keynesiana, ¿cuáles son los errores? Bueno, vamos a ver, el principal error de la teoría keynesiana es que Keynes carecía de una teoría del capital y así lo reconoce él. Keynes no entiende, nunca entendió que es posible ganar dinero aunque las ventas se estanquen o disminuyan si es que el empresario es capaz de reducir los costes y nunca lo entendió. Él pensaba que la única manera era fomentar la demanda agregada y no entendió el proceso secular de acumulación capitalista y de desarrollo de la inversión que se basa siempre en el ahorro. El ahorro disminuye o ralentiza el consumo inmediato y lo que hace es liberar recursos, factores productivos que están empleados en las empresas más próximas al consumo y que quedan disponibles para trasladarse hacia los sectores más capital intensivos que producen bienes de capital, que es que hay que es preciso producir precisamente para sustituir la mano de obra relativamente más onerosa cuando los precios de los bienes de consumo no crecen. Ya está perfectamente articulado por Tugot, que explica que el contrato de trabajo por cuenta ajena no es sino una plasmación institucional de un contrato de préstamo, los trabajadores renuncian a la propiedad inmediata de los bienes que producen a cambio de cobrar por adelantado su aportación al proceso productivo y los empresarios y los capitalistas les adelantan sus bienes de subsistencia, adquieren la propiedad y luego venden los bienes de consumo con un diferencial. El problema es que Keynes, y esto quizás le sorprenda a mucha gente, tenía unos conocimientos muy limitados de economía. En realidad solo estudió un semestre con Marshall y poco más y es penoso que una persona tan ignorante haya tenido una influencia tan grande en la evolución del pensamiento económico, por lo menos hasta ahora. Precisamente sobre esta influencia tan grande, ¿a qué atribuiría que la escuela austríaca en las universidades esté en una posición más o menos marginada o no muy preponderante en las cátedras? Es algo excepciones. Y en cambio sí esté dominada por keynesianos y kirmanitas. Es una especie de efecto secundario del ciclo económico que tiende también a inflar o hipertrofiar la cantidad de malos profesores de las inversiones académicas. Bueno, es cierto lo que dice, pero las cosas están cambiando y muy rápidamente. Es decir, si me vamos para atrás, tanto explícita como implícitamente el peso del paradigma o del enfoque austríaco en la economía, que a veces mayor, cada vez son más numerosos los profesores, sobre todo jóvenes y catedráticos, que no solo en España, en Estados Unidos, en otros países de Europa y del mundo, están desarrollando sus trabajos de investigación en la tradición austríaca. Luego esto, felizmente, ya en el siglo XXI está cambiando, aunque todavía, sin duda alguna, la gran mayoría de los profesores siguen anclados en los viejos vicios del cientificismo. Y la razón es sencilla, es que a pesar de las apariencias es mucho más fácil construir modelitos en un entorno estático y, por tanto, como las mentes realmente fértiles y creativas son muy escasas, como decía Mises, pues lamentablemente la mayor parte de las personas tienen que refugiarse en lo que es fácil, que es la manipulación de datos y la realización de modelos estáticos que son expresables en términos matemáticos. Luego hay el complejo de inferioridad ante los éxitos del mundo de la física y parece que copiando los métodos de la física se podrían conseguir unos resultados semejantes. Y, por último, las universidades responden a las demandas sociales de ingeniería social, es decir, el gran pecado de nuestro tiempo sería el de la estatolatría, todos los ciudadanos recurren a que al Estado les solucionen los problemas, parece que hacen falta un ejército de ingenieros sociales capaces de manipular a su antojo las diferentes variables para lograr objetivos óptimos. Y entonces las universidades, muchas veces además financiadas por cuantiosos recursos de fundaciones privadas, pues se dedican a formar a este tipo de expertos en intervención. Y, por último, ligando con esto último, toda la economía neoclásica al final se basa en tratar de buscar o crear un paradigma o un modelo que sirva de vara de medir frente a comparar la eficiencia asignativa óptima del mercado, tanto productiva como distributiva de bienes de consumo. Y luego, si esa eficiencia es mayor o menor en el mercado, intervenir a través del Estado para ajustarlo a ese modelo paradigmático que han creado ellos para comparar y para intervenir. ¿Cuál sería aquí la aportación del concepto fluyo de eficiencia dinámica a la hora de tumbar o reformular todo este paradigma? Bueno, la economía del siglo XX se construye a mala imagen y semejanza de la física del siglo XIX, que se centra en torno al concepto de energía y a la minimización de su despilfarro. Y lo que se hace es extrapolar ese esquema en términos de utilidad a la economía, en un supuesto estático en el que se presupone que los recursos están dados y que el objetivo esencial del gran gestor social sería distribuirlos adecuadamente y evitar su despilfarro. El enfoque austriaco es radicalmente distinto. El análisis se centra en el ser humano, actor y creativo, es decir, que ejerce su función empresarial continuamente creando y descubriendo nuevos fines y medios. Y en un entorno de creatividad, el concepto de eficiencia ha de sustituirse por un concepto dinámico, en el que los científicos centrarnos es en ver cómo se puede potenciar la creatividad y la coordinación. Y esto deja totalmente desfasado toda la economía del bienestar estática basada en criterios paretianos. Ya lo relevante no es distribuir lo que existe, está dado, evitando su despilfarro, sino que lo relevante es impulsar la creación continua de más riqueza, de nuevos bienes, servicios, cada vez más calidad, más baratos, y en todos los ámbitos, estrictamente mercantiles, también en los ámbitos de la filantropía, de la cultura, etc. El siglo XXI es el siglo de la globalización, de la expansión sin límite del conocimiento y del impulso dinámico empresarial. Y para entenderlo exige una economía radicalmente distinta, que es la que viene desarrollando los teóricos de la escuela austríaca, y abandonar las viejas premisas estáticas de la escuela neoclásica, que ahora se ha derrumbado como un castillo de naipes. Y en ese sentido, ahora sí para terminar, ya sé que es limitarlo un poco, pero para de alguna manera jerarquizar, ¿a quiénes consideraría los cinco autores austríacos más importantes del siglo XX y los cinco libros más importantes del siglo XX que todo estudiante de economía tiene que leer? Vaya, eso sí que es una... Los cinco autores más importantes del siglo XX, bueno, pues sin duda alguna Ludwig von Mises, y su obra más importante es La acción humana. Forma parte del siglo XX porque murió en 1914 al comienzo de la Primera Guerra Mundial su maestro, von Baber, y luego todo buen economista de leerse capital e interés. Yo, mientras no entendí la teoría del capital, aunque no es completamente perfecta la de von Baber, no entendí el proceso de mercado. De Hayek habría que leer un libro que es Precios y producción, y si usted me presiona un poco más Derecho, Legislación y Libertad, son los dos importantes. Y luego están Moray Rothbard e Israel Kidner. De Moray Rothbard, la verdad es que es un polígrafo de tal categoría que elegir un libro me parece... Pero, por ejemplo, los dos volúmenes de su historia del pensamiento económico, que son una joya. Y el Mystery of Banking, por ejemplo. Y no cito Man Economy and State porque ya es una obra tremenda, con mente buena y comparable a la acción humana, que incluso supera en muchos ámbitos. Y de Israel Kidner, bueno, está su obra clásica, competencia y función empresarial, pero yo quizás me oriento más por su aportación en el ámbito de la ética, su capitalismo y justicia distributiva. Yo creo que esos serían los cinco autores con sus obras más importantes que día de leer Todo Economista Austriaco. Muy bien, hasta aquí.